Esto tiene que ver con que cada vez compartimos más el 90% de nuestra vida a través de las redes sociales. Que la tecnología y el avance de las redes sociales permite conectarnos y mantenernos informados al instante y con personas con las que difícilmente podríamos tener vínculos cercanos, no es ninguna novedad. Sin embargo, esta ventaja puede tener también sus efectos colaterales. Sí, sí, es que un grupo de expertos de diferentes universidades de Estados Unidos y Singapur concluyeron tras una investigación que el mal uso del Facebook puede llevar a la depresión. Un estudio que hizo la Universidad de Missouri sobre las personas que tienen tendencia a la depresión cuando ven perfiles de personas que siguen ellos, de amigos que tienen en Facebook, que tienen momentos de felicidad, tienen momentos de derroche, por así decirlo, vacaciones, autos que se compran. En este caso el informe dice que las personas que tienen tendencia a la depresión, al ver que otras personas tienen una vida diferente, una vida mejor, esta persona se puede deprimir. El estallido de las redes sociales, de todas las redes sociales, multiplica por millones cualquier tipo de efecto, desde algo positivo, algo negativo, que inmediatamente llega un montón de personas. En sintonía con el estudio de los especialistas, lo que debería ser una actividad entretenida, divertida y hasta saludable, se transforma entonces en un efecto nocivo. Para evitar una situación que puede tornarse obsesiva, lo que se necesita es lo que se conoce como alfabetización mediática. Aprender un poco el lenguaje que se maneja en las redes sociales, aprender, como decíamos recién, reglas que manejan, en este caso el Facebook, para que nosotros a través de esas reglas y ese lenguaje que manejamos, podemos tener ciertos cuidados, compartirlo de manera sana, por así decir, algunos comentarios. A veces tener en cuenta que un comentario mal puesto puede perjudicar a otra persona, porque no sabemos cómo lo puede entender. No es lo mismo el diálogo y la mirada, digamos, de frente de dos personas, que un texto escrito que puede ser mal interpretado de varias maneras. O sea, el lenguaje yo lo interpreto que tiene que ver con eso, con saber cómo expresar concretamente lo que uno quiere decir en un comentario, en este caso.